Esto es T de Tabandú Tabandú.com, tu portal de internet Estás viendo Tabandú, Tabandú.com, iluminando tu horizonte Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México Correo electrónico, radio arroba tabandú.com Sitio web, www.tabandú.com Tabandú.com, tu portal de internet Iluminando tu horizonte Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y a la maestra Yadid Atamayo, quien a través de su intervención fue posible la presencia de este festival Ópera México y el Mundo aquí en San Juan de Chico. A continuación me permitiré dar una breve semblanza de los artistas que hoy nos acompañan. La Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Guadalajara se conformó en diciembre del año 2008. Su director, el maestro Camaliel Cano, gran músico y director, asumió la dirección de esta Orquesta de Cámara con la institución educativa a la que representan en el año de 2010. La orquesta está conformada por alumnos, profesores, egresados y jóvenes de la comunidad de Guadalajara que han demostrado gran interés y potencial para la música y de esta manera se integran al proyecto. Sus objetivos están encaminados en la educación musical, motivando a jóvenes talentos al ofrecer una oportunidad de práctica grupal y trabajo en equipo a músicos nacionales, así como también a fomentar y promover el gusto de la música de cámara y orquestal. Es así como esta orquesta, la Orquesta de Cámara de la Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara, ha logrado ocupar un lugar relevante dentro de las agrupaciones musicales a nivel nacional, dando mayor renombre a la universidad que representa. El maestro Aldo Delgadillo es concertista internacional de piano y órgano sinfónico, el último instrumento que ha interpretado desde la edad de cuatro años, con el cual ha mostrado su propia música y la de grandes compositores, principalmente mexicanos, ya que desde niño ha sentido esa pasión por la cultura de su país, México. Su predilección por este instrumento es notable, ya que en él puede ejecutar con sus dos manos y sus pies a una orquesta sinfónica, a una Big Bang, a grupos de rock pop y hasta el mexicanísimo Mario. Con una trayectoria de más de 25 años, pisando en importantes escenarios de este país y el extranjero, en países como Estados Unidos, Japón, Corea, Malasia y Cuba, el maestro Delgadillo es hoy en día uno de los pocos exponentes de este magnífico instrumento en nuestro país, ganando diferentes premios en distintas ocasiones. La soprano Viviana Baez se introduce en el mundo del canto desde niña. A lo largo de 15 años, fue integrante de diversas agrupaciones corales de la ciudad de Guadalajara, entre las cuales se encuentra la música vocal acapella, donde tuvo la oportunidad de abordar repertorios de estilos muy diversos, desde el oratorio, teatro musical, folclórico, renacentista, virreinal, navideño, barroco, ópera, entre otros. Se ha presentado en principales foros de la ciudad de Guadalajara, Toluca y la ciudad de México. A nivel internacional, esta artista ha pisado importantes recintos de Europa, en Italia, Alemania, Bélgica y en Sudamérica ha estado en Ecuador y Perú. Cuenta con una producción discográfica realizada en 2003, año que también estudió técnica vocal con la maestra Mónica Benvenuti, de Florencia, Italia, ciudad en donde dos años más tarde sería invitada a cantar en diversos recitales. El reconocido tenor Mauro Calderón, cuenta con una trayectoria de 20 años principalmente en el extranjero, iniciando en la Ópera de México. Perteneció a los solistas de Bellas Artes entre los años 1986 y 1988 y participó en óperas como Salomé de Rijal Strauss y Sansón y Darila de Camín Censamos. Se han presentado en los escenarios más importantes de México, como el Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad, el Teatro Metropolitán, el Teatro de Goyado de Guadalajara, el Teatro Calderón de Zacatecas, entre muchos otros. Forma parte de la nueva corriente musical llamada Pop Clásico, donde se redescubren las grandes canciones de antaño, con arreglos modernos y canciones actuales de corte clásico dentro del pop. Ha sido el primer artista mexicano incursionando en este género musical desde 1988, con el que busca promover nuestra tradicional música mexicana, así como las grandes obras maestras del mundo. Mauro Calderón posee una voz inigualable que ha cautivado tanto al público nacional como al internacional. Su calidad interpretativa y la capacidad que tiene para transmitir los sentimientos de los autores le ha asegurado un lugar privilegiado en la escena de la música mexicana y clásica. Sus constantes giras por Japón y Estados Unidos dan cuenta de que no deja de alabar y representar a su país a través del instrumento y don con el que nació, su voz. También nos acompaña esta noche el Maril Chordaz de Purépero, digno representante de este estado, y también el grupo de ballet Sipicurín de la Casa de Cultura de Zamora. Y bueno, vamos a iniciar con el canción número dos de Arturo Marqués, interpretado por el maestro Alto Delgadillo, al órgano sinfónico. Un aplauso por favor. Gracias. 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 canciones hermosas de todos los tiempos y ahora mi querida Viviana va a cantar un hermoso tema, Las hijas de Cádiz de Leo de Lips por favor nos venimos d'amor de Toros a la razón de la fiesta nos apellos y pensamos a los ancianos son de castancias son de castancias Fíjate el caderno donde pasas tu amor 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 Es decir quien no se tapaba el qué es tu amor . No lo veneo, pero misma Terc發 westall kaç ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora vamos a recordar un tema propio de los clásicos. El más clásico de todos, las canciones napolitanas. El hermosísimo tema, Osorio Mío. ¡Gracias! ¡Gracias! Este... ¿Verdad? ¿Cómo hubiera sonado Osorio Mío compuesta aquí, aquí cerquita? A ver, ¿qué se te ocurre? Y bueno, vamos a aprovechar que está el mariachi. ¿Verdad? ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 vamos a recordar una canción bellísima de la señora María Griber y quiero invitar a Miriana por favor este tema clásico de la señora María Griber tenía tantos hermosos temas y quien no recuerda a este te quiero, dijiste ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a continuación vamos a hacer un cambio radical en este viaje por muchas partes del mundo y de México y nos vamos a ir aprovechando las bandadas de nuestro instrumento estrella, el órgano sinfónico con algo un poquito más moderno, que tiene algo de ritmos electrónicos pero también por ahí van a notar un toque de gótico, a ver si lo encuentran esto se llama Filar de Mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora voy a invitar a don Mauro. Gracias. Vamos a hacer un tema muy hermoso, un canto a nuestro planeta. Canto de la Terra, de Cuarantoto y Sartori. Un tema que usted le ha dado la vuelta al mundo y que es muy conocido en muchos países y seguramente algunos ya lo conocen y no van a ver qué hermosura canción. ¡Gracias! 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 de todo el gran ser humano, Armando Manzanero, este bellísimo tema. Somos novios. Clásico. 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 Mantenemos un cariño limpio y duro. Como todos procuramos el momento en tu brazo oscuro. Para gloriosos, para daros en los cultos de nuestros corazones, recordar de que calor son los cerebros, si no ser nuestro dentario, somos novios. ¡Vamos! 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 nombrado su último intérprete oficial y bueno de ese hermosísimo repertorio que dejó en las películas y que no puede faltar en las fiestas y en la música hermosa mexicana esta canción que se la hizo para la señora Elsa Aguirre para la película Algo flota sobre el agua con letra de Gómez Urquiza y con la música de Manuel Espeón, Flor de Azale, aquí con este extraordinario mariachi ¡Hola! 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 ! Y bueno, yo creo que la canción que fuera el epitafio de Jorge Negrete y que compuesta por un gran michoacano que fue Chucho Monge este hermoso tema de esos que erizan la piel y que nos hacen recordar nuestra patria cuando estamos fuera de ella y la recordamos con temas como este vamos a recordar este tema México, mi querido ¡Vos de la vida rápida al despertar en la mañana! ¡Vos de la vida rápida al despertar! 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 ¡Vos de la vida rápida! ¡Vos de la vida rápida al despertar! ¡Vos de la vida rápida al despertar! Música 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 Y entre tantas y tantas canciones hermosas ¿Cómo no podíamos recordar Al gran flaco de oro? Agustín Lara Que aunque Él nació en la capital Él quiso ser Veracruzada Y además pues uno puede decidir dónde quiere ser Además había nacido En 1897 Y dijo que nació en 1900 Y eso dicen sus biógrafos Que era para que no le dijeran que era del siglo pasado Una orante pasado Pero bueno finalmente Él quiso ser de Veracruz Precisamente de Tlacotalpa Y bueno yo creo que La canción Hoy por hoy Junto con otra Ravillete de canciones Que son muy sonadas Fuera del país Y escucharlas en el mundo Es algo hermoso Y que las conozcan en Japón Y que las conozcan en Austria Y que las conozcan en Budapest En muchos países Esta canción Que él compuso dentro de Una serie que le llamó La Suite Española Compuso esta Que Pues yo creo que es la más famosa de todas Y que las compuso además Para España Sin conocer España Él después fue invitado Por el gobierno español Y con el apoyo de la comunidad española A conocer España Pero él compuso esa música Desde México Sin conocer España Así es que esta Su más importante canción Granada Vamos a sentirnos en la plaza México A ver unos órdenes Que salgan Eso Ya listas el chino Granada Granada Tierra soñada por mí Mi cantar Se fue mi gitano Cuando estaba aquí Mi cantar En la plaza En la plaza De la plaza ¡Aplausos! 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 Y bueno, para terminar esta velada voy a invitar a mi querida Viviana para que cantemos un tema de un compositor inglés que se llama Andrew Lloyd Webber y que hizo una canción pues dedicada a la amistad. fue para el mundial de fútbol y entonces esta canción se me hace muy importante porque habla de yo creo que el vínculo más hermoso del ser humano que es la amistad. porque la amistad es el vínculo que une todas las relaciones entre padres, hijos, hermanos, los amigos obviamente, pero es una amistad además de la relación ya con sanguínea. entonces esta canción se las queremos dedicar con mucho cariño a todos ustedes, a los amigos que están con ustedes, a los que se nos adelantan y que pues nos consideren sus amigos, nos sentimos pues ya de esta hermosísima tierra, gente linda. yo hacía mucho que no venía y estoy verdaderamente fascinado, me siento como en casa, Viviana, que viene de Guadalajara, Aldo, la orquesta de Guadalajara, Florencia, no hay enoje, que hermosa ciudad. así que yo lo que espero con el permiso de Dios y de la Virgen que aquí estemos otra vez a cantar. así es que para ustedes nuestra amistad, muchísimas gracias amigos para siempre. ¡Gracias! 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 La música culta que está en los teatros Y está abriendo un camino Hacia la fusión del clásico con el pop Pero que está abriendo Y está dejando que los jóvenes Empiecen a entrar algunos por curiosidad En los teatros Esa canción es emblemática por eso Porque tiene ese corte clásico Siendo moderna Entonces le gusta a los jóvenes, a los adultos Y en todos los países ha sido un éxito La dio a conocer Andrea Bocelli Y en fin Yo creo que ya saben a qué canción me refiero Time to say goodbye Contigo la vez Muchísimas gracias por favor Muchas gracias Cuando vivo el sol a suelo y un horizonte falco de volarnos Cuando vivo el sol a suelo y un horizonte falco de volarnos Entre sombras todo es pedro para mí, mi amor, si tú no estás junto a mí aquí. Tú, el futuro, separado del mío por un abismo, por un futuro, separado del mío por un abismo, si tú no estás junto a mí aquí. Tú, el futuro, separado del mío por un abismo, si tú no estás junto a mí aquí. Tú, el futuro, separado del mío por un abismo, si tú no estás junto a mí aquí. Tú, el futuro, separado del mío por un abismo, si tú no estás junto a mí aquí. Tienes sueños, horizontes, falto de palabras, y yo sé que siempre estás ahí, ahí, pura luna derecha para mí. Siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí, por mí. ¡Gracias! 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 Muchas emociones las que hemos vivido esta noche en el Tato Rueda de Zamora! Los invito a que nos acompañen a la clausura, al cierre de este maravilloso festival de ópera México y el Mundo. Para ello daremos paso y quiero pedirle a la alcaldesa Abascal que nos acompañe en el escenario, por favor, para entregaros los reconocimientos por su participación a estos maravillosos músicos que hoy nos han brindado y nos han brindado de emociones. Muchas gracias. Nosotros nada más pusimos el teatro, pusimos la emoción de haber estado aquí con asistencia. Estamos empeñados en el ayuntamiento de buscar oportunidades como estas, oportunidades que les podamos brindar a los zamoranos y que nos podamos sentir que estamos cumpliendo con el compromiso de llevar cultura a toda esta sociedad y esta comunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, licenciada. Gracias. Muy buenas noches a todos. Que Dios los bendiga y pues un agradecimiento especial para el tenor Mauro, para la soprano Liliana y para Aldo, la persona que está en el teclado sinfónico o algo así le llaman, ¿no? No al órgano sinfónico. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por regalarnos a los zamoranos esta oportunidad tan especial que disfrutamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Queremos entregar los siguientes reconocimientos y en primer lugar, si puede pasar, por favor, el maestro Daniel Ordaz, quien representa el conjunto de Mariachi Ordaz de Puré, pero... Ahora pido que nos acompañe, por favor, el maestro Juan Alain Martínez, representando el grupo de danza folclórica Cipicurín de la Casa de Cultura de Zamora. Representando a la Orquesta de la Universidad Autónoma de Guadalajara, pido la presencia del director Gamaliel Cano. Al maestro Aldo Delgadillo, organista sinfónico, para quien pido un fuerte aplauso. Es el turno de la soprano, Viviana Váez, por favor. Por último, de manera muy especial, a un gran promotor de la cultura mexicana en todo el país y en todo el mundo, al tenor Mauro Calderón. Muchas gracias por acompañarnos, nuevamente a todas, a nombre de todas las instituciones que hacen posible la apertura de estos espacios culturales. Les doy las gracias por su asistencia y que sigan pasando una maravillosa noche como la que nos han otorgado hoy nuestros artistas mexicanos. Gracias. 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 Gracias.